muy bueno chicos como tan ser venido yo soy muy bien estamos otro capítulo más de 15 impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de armas y bien ya les he puesto el banner de personajes y de antemano les pido una disculpa porque me voy a trazar con el torneo de ahorita se los digo de antemano porque precisamente como pueden oír mi voz estoy un poco jodido y bien no parezco estar malo si está pasado unos días muy malo entonces no se preocupe voy a tratar de estar para el día 28 para lo del torneo cualquier cosa chicos como siempre en el disco ahora irá bajito de gol el disco o con mis colaboradores que son por ejemplo cristóbal y o fadet me pueden contactar a través de ellos inclusive atrás del disco obviamente puedo estar contestando pero tengo que estar en reposo para prepararme para estar pendiente para el torneo así que chicos no se les olvide que para participar en torneo de que su crisis comentada ya saben donde siempre y recordemos que el premio el primer premio va a ser tres bendiciones al que gane el torneo son un máximo de 32 jugadores y jugamos estamos los 32 y que estén suscritos pues obviamente veces el premio puede subir inclusive escalar hasta porque no uno una cantidad de dinero inclusive o regalar un personaje porque no alguno que les guste y pues bueno eso puede ser dependiendo cuánto se suscriban a este torneo las bases como siempre les dejo un clic en la parte de abajo y bueno vamos al banner perdón por esa pequeña intro larga que me llevo un minutillo por ahí este vamos a hablar de este nuevo banner de armas vale la pena no es la pena que trae bueno que trae malo bien como siempre ya saben que en todos mis vídeos de armas y también en el canal de un vídeo donde aparecen muchas armas ya hablado de ella inclusive podemos ver que que ya conozco algunas de ellas y les puedo dar la experiencia de ella más que nada precisamente por mi cuenta secundaria bien vamos a empezar directamente con la primera arma porque quiero que empecemos por ahí vale la primera arma que nosotros vamos a ver es en este caso el arma de raiden vale la luz es la luz del cegador vale esta arma es una lanza vale que es muy buena salió allá por donde estaba raiden esta arma prácticamente permite subir la recarga energía de raiden con lo cual es más probable que llegue a una recarga inclusive casi hasta de 300 aunque no es necesario que tenga 300 recarga energía creo que el límite es 270 y yo límite porque ya no puedes convertir más allá de los 72 80 porque estaría experienciando recarga con lo cual esta arma viene bastante bien igual con esa recarga puede reducir el uso de ponerle probabilidad de daño crítico y pasárselo obviamente al personaje sin ponérselo en un artefacto con lo cual en esa parte bueno está bastante bien el arma tiene un daño elevado de 608 vale además convierte parte de esa recarga energía en ataque que les decía lo cual viene bastante bien además permite que tras usar una habilidad definitiva la recarga del personaje para el último en este caso raiden que es la principal por esta arma pues bueno pueda recargar mucho mejor bien personajes que le pueden sacar el provecho de esta arma para no irnos más allá y no tienen raiden la puede llevar solis lo damos de pese a poder va sean kings no necesario que lleve de pese porque sean link lleva el set de emblema y hacen que el set de emblema está basado en la recarga de energía y obviamente más recarga más daño hace rosaria sengen que también es una de las que en su momento también se dijo que podía llevarla precisamente por el alta recarga de energía que da esta arma y por la alta ataque que también da precisamente porque ayuda a mejorar esa parte hacen que no le haya sentido está la espada de de pase batalla r5 que la puedes conseguir no sé en tres cuatro cinco meses cinco meses exactamente con lo cual la puedes conseguir da muchas más ventajas para tu equipo que esta arma bien en cuanto al arma de hiato chicos tenemos la luz lunar vale está aquí la luna ondulante de futsu que obviamente se llama de otra manera esta arma pues básicamente tiene por la crítica y 608 lo mismo que la lanza de raiden es mucho mejor en ese sentido porque si bien tiene una probabilidad de crítico no digo que baja pero normal y ya llamémoslo como la de un casco aún así sigue siendo un aporte bastante importante para que podamos ponerle más daño crítico a nuestro personaje además es un arma que nos va a permitir transformar básicamente nos va a otorgar 12 por ciento de bono de daño elemental con lo cual va a estar bastante bien para hacer más daño elemental agua de cualquier persona que se lo ponga electro crío dentro etcétera lo único malo es que obviamente cuando no está en el campo te van a estar dando como unas especies de acumuladores máximo 2 los cuales al final van a convertir esos acumuladores en un baño extra normal si tu personaje o personas que no pega de manera natural pues no va a aprovechar esa segunda pasiva del arma que al fin de cuentas sí que es un 20 por ciento más daño de ataques normales pero no es que sea la panacea aún así considero que con el bono el 12 por ciento de bono de daño elemental está bastante bien más la probabilidad más el alto daño de ataque considero que es un arma muy buena si es que la quieren sacar comparada con la de raíz bien el personaje puede sacarle bastante provecho hayato que king hay acá kazuha caso no tanto porque kazuha podemos ponerle el cómo se llama el arma de sacrificio para más dps precisamente porque permite activar la vida más rápido con lo cual hace más reacciones entonces su daño es más constante en ese sentido y no depende tanto de estar pegando golpes básicos en el caso de que quien si puedes pegar bastantes golpes básicos está bastante bien allá cada vez en cuando pega como pre básico si no es que lo usa cargados eso ya depende de cada quien por lo cual también le puede servir bastante bien esta arma sabemos que obviamente hay una mejor que es la de ayaka pero bueno ahí está pasamos al arma de cuatro estrellas chicos tenemos la luna de mundo vale esta arma nos va a dar ataque 27 por ciento es de ataque y nos al 565 de ataque básico está bastante bien no es un arma muy buena porque no tiene problema crítico pero está bastante bien además el daño infligido por la de arte definitiva del personaje que lleve esta arma aumentó usar un punto por cada punto de energía elemental total del equipo sea básicamente entre más recarga tenga el equipo o la poesía está matizaje poner en un equipo donde lleven mucha recarga vale porque entre más recarga tenga pues obviamente el daño va aumentar hasta un 40 por ciento por ejemplo supongamos equipos donde podría funcionar esta arma muy bien el equipo donde vaya benet chingkyu y benet chingkyu y shangling por ejemplo los tres llevan recarga de energía arriba de 200 por lo cual está bastante bien ya pones un dps que lleve esta arma si quiere y va reventando también pero bueno ahí está en cuanto estar más personales que puede sacar el mayor provecho de este arco tenemos a 20 pero 20 ya sabemos que ganemos no soporte no uno va a hacer daño child podría ser interesante porque no necesita tanta recarga energía y podría sacarle bastante provecho a esa recarga energía que tienen los demás compañeros gan you los ataques cargados hay mejores arcos para ataques cargados no le va a servir hoy usar ataques cargados lo mismo solamente deja la habilidad que pegue muchísimo quizás para el ultimate y apretarla es nada más o ley puede ser otra que a lo mejor probando en un futuro le pueda sacar un poquito de provecho pero realmente con ley de estirar nada más el cole ámbar irán la última y te pelas para tu casa o sea que tampoco es como que vaya muy dps y quizás lo único podría sacarle provecho sería child vale memoria de sacrificios chicos este catalizador es un catalizador de cuatro estrellas tiene 221 de maestría 454 de ataque básico no es tan alto el ataque pero sí que tiene la habilidad de que se puede resetear vale cuando hacemos por medio de una habilidad daño hay una probabilidad de que se resete de la habilidad con lo cual podemos activarla esta arma por ejemplo con su cross que tiene una habilidad que permite usar dos veces la de donde ya no usaría dos veces también te lo usas tres veces con lo cual con lo cual pues bueno realmente tendría tres veces la habilidad ahora se opone en otros personajes como por ejemplo mona pues bueno ya tendría dos veces la habilidad no tres vale todo lo cual está bastante bien en ese sentido personajes que le pueden sacar provecho clic si queremos utilizar mucho la bombita de clic si queremos usar mucha habilidad de mona o com y si queremos tener siempre puesto por así decirlo en la medusa que no creo que sea necesario realmente con comida entre su habilidad y su medusa que resetean con lo cual no necesita que hizo tampoco que no existe muchísimo pega bastante rápido no necesitar tanta presentar su habilidad creo que son bajita sus habilidades de tiempo espera nacida podría ser una opción pero tampoco solamente necesitas espamear la cámara porque hace la parte donde hace así y seleccionas a todos y ya se la chuparon para un buen rato no necesitas tampoco usarla tanto en ella pero bueno son personajes que le pueden sacar provecho a ese catalizador en el caso del rey del mal más de lo mismo que la luna de doom vale es la misma tontería de la luna de doom solamente que en este caso el rey del mal básicamente tiene un ataque de 41 por ciento es un ataque mucho más alto en la luna de moon vale la luna de moon tiene un ataque de perdón no lo vemos la luna de moon tiene un ataque de 565 pero tiene más bajar el aumento de daño entonces el rey de mal sí que tiene más y esto debido a que precisamente vas a estar pegando más más probablemente en puntos que no son críticos como el arco que éste sí puede pegar en puntos críticos si es que lo usas ha cargado bien como siempre lo mismo va a pasar lo mismo y si van en un equipo donde ya hay mucha recarga y tu dp se lleva esta arma porque no donde suelte un pepazo un golpazo pues va a hacer obviamente mucho más daño personajes que le pueden sacar provecho a éste a esta arma pues tenemos por ahí a chon yun que si bien no necesita tanta recarga de energía por no decir que no necesita podría ser interesante tirar un pepazo precisamente porque su última pega más o menos decente pedido también si quieres que su ultimate está rebotando y pegue más más duro también podría funcionar vas a perder recarga de aquí eso sí hay que decirlo y lo que también podría hacer si es que te quieres enfocar el último y pero realmente aquí la que le saca más provecho esta arma considero que pueda ser el lado son yo yo porque no necesita recarga de energía y el caso de eula porque pues bueno eula es el dps y una va a meter pepinazos realmente en su última y con lo cual bueno la poner un equipo donde lleva recarga bastante que sí sí realmente si hay equipo en ese sentido por ejemplo la pones con una el kukishinobu más es más rosaria más son lillo que sea otro personaje que usen bastante recarga energía o bueno vas a tener ese porcentaje rápido alto solamente es cuadrar los números exactamente no sé cuánto es pero bueno a eso es más o menos hay que cuadrar como siguiente tenemos el rugido del león chicos el rugido de león pues no es que sea la panacea tampoco es 510 de ataque está normal y yo el ataque el aumento de ataques 41.3 lo único quizás está interesante es que podemos refinarla rápidamente porque sabe no sale seguida pero tampoco es que salga poco y a rango 1 pues te da 20 por ciento de daño contra enemigos afectados con piro o electro que quiere decir que puede llevarlo cualquier personaje piro o electro le va a sacar el mayor provecho a rango 5 serían 36 por ciento es un 16 por ciento de extra o sea casi el doble por lo cual está bastante bien pero bueno ahí está es una opción por si pues bueno tiene frito play no tiene no tiene desarmas personajes que puede sacarle provecho lo probado con que aquí va bastante bien con que ya todo bastante bien convenen no lo probó tanto con kuki tampoco y kazuha pues no lo recomiendo en ninguno de los tres casos porque aquí va actualmente se usa mucho a maestría oa vida dependiendo cómo lo uses con lo cual está armando la puerta en ninguno de los dos sentidos algo para más daño y eso sería que tú la llevarás a kuki considero que la llevarás a maestría full maestría y sacarle provecho a esa explosión de última y de habilidad rotativa pero fuera de eso no considero que vaya también kazuha prefiere mejor la maestría por lo cual es un desperdicio no tiene sentido vale por el otro lado tenemos chicos la última arma que se llama lanza de favonius al cual es una lanza pues bueno actualmente y todas las armas favonius ya sabemos que son muy buenas para recargar energía pero en rangos bajos es un poquito complicada yo he usado esta arma mucho tiempo y les puedo decir que si bien no es el arma que pega más duro la recarga energía de vez en cuando con partículas blancas que son las neutras para todos los elementos me ha salido bastante bastante bien pero sí que les tengo de comentar que hay que al final la rango 5 para sacarle el mayor provecho y esto debido a que también te vas a ver ese otro problema del arma también te ves necesitado de ponerle probabilidad del personaje que la lleve porque porque a mayor probabilidad tenga golpes del golpe crítico pues cuando pegue ese golpe crítico va a tener un porcentaje de que se active esas partículas que vas a necesitar si bien es un porcentaje alto realmente no es un porcentaje como una como que falle 20 veces si falla de 5 falla 12 estoy exagerando casi cada ronda le estás golpeando ya en rango 5 es más fácil sacarla porque cuando deje el golpe pues 100% vas a ser seguro de que si da el golpe te va a activar las 6 partículas pero si no del golpe bueno o si lo da puede ser que no te salgan las partículas pues el rango 5 para un tipo por enfermedad me da sueño y arrancó 5 pues está bien vale chicos fuera de aquí chicos mi punto de vista para este nuevo banner considero que es un banner no es malo muchos están diciendo que es un malo por por la espada de hallato o realmente no es que sea mala yo la va bien tiene bastante probabilidad tiene daño elemental como que muy pocas armas tienen tiene un ataque bastante sencillo 608 comparación de la raíz de la raíz de la recarga si se la pones a un personaje que no va a tener recarga o que no ataque de manera natural pues es un pase un desperdicio ponerle esa recarga como daño natural considero pero bueno ahí está el arma la ventaja realmente es que pues después te suben la recarga de energía recargas más rápido tiran último y más rápido no necesitas de los ataques básicos en sí en general realmente esa es la idea de esa arma porque si la pones en un en un equipo como el bational en la poca recarga que le hacía falta raiden pues esta arma compensa muchísimo esa situación y además les repito para permitir que tú quites un artefacto de la carga de energía y en base a eso pues ya aumentes más un daño crítico a tu propio bien chicos pero les haya gustado yo si bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye